No hace mucho dediqué un punto de vista a la relación o falta de relación que existe entre la psicoterapia y la espiritualidad. Y una de las cosas que me sorprendió es la respuesta o los comentarios de muchos hermanos que me decían precisamente que ellos han encontrado distintos problemas para encontrar a alguien que les ofrezca una visión cristiana de la psicología. Y es difícil. Alguna gente se quejaba, bueno, no me alcanza el dinero para contratar, he encontrado psicoterapeutas cristianos, psicoterapeutas católicos, pero cobran. Y lamentablemente, hermanos, eso es así. Hay que entender que es el trabajo para el que han estudiado las personas, los psicólogos. Y tienen que ganarse la vida de esa manera. O sea, es un trabajo como el trabajo que cualquiera que está necesitando ayuda realiza para poder sustentarse. Entonces, no veo una solución a ese problema. Especialmente nosotros estamos acostumbrados de que en el mundo católico las cosas deberían ser gratis. Y normalmente la excusa que me dan es que los evangélicos lo dan gratis. Los evangélicos no lo dan gratis. Los evangélicos cuentan con una cantidad muy grande de personas que donan para que justamente conviertan, entre comillas, a los hispanos. Eso cuesta dinero. Y lo dan gratis precisamente porque alguien está dando el dinero para eso. Pero traten de encontrar un psicoterapeuta evangélico, protestante. ¿Ustedes creen que les va a dar el servicio gratis? No, pues. Los psicoterapeutas católicos son también trabajadores. Y como nos recuerda el Nuevo Testamento, el trabajador merece su sustento. Pero ese no es el tema. Simplemente para aquellos que se mortifican por esta realidad, me duele también. Quisiera que las personas que no tienen los recursos económicos pudieran contar con la ayuda necesaria. Tal vez haya alguno de estos psicólogos que les vaya mejor y que puedan ofrecer su trabajo de forma gratuita algunas horas. Pero no conozco a nadie que lo haga. Me gustaría recomendarlo. Pero lo que más me sorprendió no son tanto estos comentarios, sino los comentarios de gente que dicen que al haberse aproximado a alguien que ofrece psicoterapia o tratamiento psicológico o lo que sea, les ofrecen chamanismo. No sé si todos están familiarizados con el término. El término viene de chamán, que significa básicamente un mago o brujo. Y el término chamán es de origen más andino, si quieren. Y en consecuencia se ha popularizado como tal, pero es básicamente un mago o un brujo. Es alguien que utiliza pociones y que utiliza fórmulas, rituales que supuestamente van a producir una curación. Y que algunos llaman magia blanca como opuesto a la magia negra. Y muchas formas de supuesta curación o de chamanismo de origen peruano o mexicano se han popularizado en otras partes del mundo. Recientemente en España la Guardia Civil Española, la policía, rompió una red de individuos que hacían entre comillas curación con un vegetal alucinógeno de la Amazonía peruana que se llama ayahuasca. Y que sé que se ha popularizado, sé que muchas personas que no son de Perú están familiarizados con la ayahuasca porque este grupo lo estaba trayendo desde Perú ilegalmente. Y para las autoridades españolas, con toda razón, esta es una droga ilícita. Entonces hacían estas sesiones de iluminación, entre comillas, porque digamos en el chamanismo se usa peyote. En México se utiliza la ayahuasca en el Perú y en otros lados como una droga alucinógena que supuestamente crea una iluminación. O sea, como lo describen los chamanes o los brujos o maos, como quieran llamarlo, como quieran llamarlo, porque son lo mismo, producen una iluminación. Y esta alucinación que es, digamos, científicamente explicada de cómo funciona en el cerebro humano, cómo afecta el sistema neurológico y qué partes del cerebro toca para producir una alucinación, se supone que es una experiencia espiritual. Miren hermanos, cada vez más personas están recurriendo a distintas formas, especialmente si estas formas son prometedoras y son baratas. Porque efectivamente un psiquiatra cuesta pues mucho dinero. Las medicinas psiquiátricas son muy caras y hay todo un mercado, a mi juicio, inmoral de las grandes empresas farmacéuticas que levantan los precios de estas drogas. Algunas de las cuales son realmente esenciales porque han mostrado que tienen capacidad para tratar problemas psiquiátricos realmente serios que hace algunos años eran intratables y que ahora crean una oportunidad, digamos, farmacológica. Para que muchas personas con serios problemas psiquiátricos lleguen a niveles funcionales, con el medio ambiente controlado, etc. Pero que lleguen a situaciones funcionales. De hecho, la manera como se puede manejar ahora la depresión gracias a medicamentos es sorprendente, inimaginable de lo que era en el pasado y en el pasado reciente. Pero todas estas formas que parecen ser demasiado buenas para ser verdad son demasiado buenas para ser verdad. Por lo pronto, para el católico es importante comprender que la relación entre el bien y el mal no pasa por una gama gris. O se hace el bien o se hace el mal. Y el que dice, no, yo estoy en el medio, soy tibio. Bueno, los tibios el señor dice pues que los vomita de su boca porque no hay esa posición. Hay personas que creen que pueden tomar una posición neutral. Y en el bien está Dios y las cosas de Dios. Y en el mal está todo aquello que no son cosas de Dios. Y que no caen en un terreno neutral, caen en el terreno del maligno. Y esto lo digo porque un sacerdote de la diócesis de Plasencia, en Extremadura, España, el sacerdote exorcista explicó que claramente que hay que entender que detrás de estos rituales, en sus palabras, en las palabras del padre Francisco Torres Ruiz, el exorcista de la diócesis de Plasencia en España, que es donde, o sea, muy cerca de donde se encontraron, se encontró estos rituales de chamánicos con ayahuasca, ¿no? Cuando comentó sobre esta operación policial, le dijo, bueno, mira, los católicos tenemos que entender que acá no solamente se ha cometido una ilegalidad, o sea, se ha actuado contra la ley española, porque esta raíz de la ayahuasca no solo es básicamente una droga y nadie puede decir, no, es parte de mi religión, etc. ¿Por qué? Es una droga, es una droga alucinógena. Entonces, si es que nosotros estamos prohibiendo las drogas por el efecto negativo que tienen sobre la población, especialmente los jóvenes, entonces la ayahuasca no puede ser considerada una excepción, desde el punto de vista legal. Pero el padre Torres explica, mira, los católicos tenemos que entender que detrás de todas estas magias y todos estos rituales, siempre está Satanás, que no deja de inventar y de inspirar nuevas formas de captar a la gente, de atrapar sus armas y de querer arrebatárselas a Dios. Entonces, esto lo he dicho en otras ocasiones con otros casos de personas que me preguntaban, oye, mira, hay toda esta... Algunos recordarán, y hay alguna gente que todavía sigue siguiendo, toda esta versión New Age de los ángeles, como los ángeles en realidad son como seres divinos autónomos, que no dependen de Dios, que tienen la potestad en sí mismos, y crean algunas figuras angélicas que no tienen fundamento bíblico, que no tienen sustento bíblico, que no aparecen en ningún lado, y que son terroríficos. Cuando uno ve estos, entre comillas, ángeles, en realidad son demonios y se están adorando demonios. Mucho tiempo atrás conté la experiencia de un amigo mío que había dejado de practicar su fe y en su departamento comenzaron a pasar cosas auténticamente sobrenaturales, pero no de Dios. Entonces, una señora le dijo que iba a arrojar, digamos, al demonio con la convocación de los ángeles. Entonces, esto parece, suena que es una persona buena y que es una persona que está del lado de Dios y que de alguna manera, pues, si no es completamente católico, coincide, ¿no? Porque tiene estos ángeles. Entonces, cuando este amigo que ha tenido formación católica, no extrema, pero sí ha tenido una buena formación católica, vio que esta señora comenzaba a convocar a unos ángeles cuyo nombre él no reconocía, que no estaban en las Sagradas Escrituras, que no eran los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que en algún momento también mencionó, pero comenzaban a aparecer todos estos nombres de ángeles extraños, él se asustó, esta señora se desconcertó, se terminó yendo y la presencia maligna en su departamento fue peor. ¿Y cómo se solucionó esto? Solamente cuando fue un sacerdote con la potestad para hacer una oración contra la infestación, contra la presencia maligna en una casa, que no es propiamente un exorcismo, porque, digamos, esta presencia maligna no lo había poseído a él, pero estaba actuando en la casa. Entonces, ahí él entendió que no hay una alternativa intermedia, o es una acción de Dios directa, sancionada por la Santa Madre Iglesia, o es una acción demoníaca. Entonces, cuando alguien le dice, no, 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 oye, este ritual con la ayahuasca, este ritual de chamanes, o sea, es más, los chamanes en sus rituales, por lo menos los que son famosos del norte del Perú, o sea, usan el Padre Nuestro, usan el Ave María, pero al mismo tiempo están tomando ron y escupiéndolo en las cuatro direcciones del espacio para satisfacer a los cuatro espíritus. ¿Qué espíritus son esos? Si no son de Dios, ¿de quién son? No existen espíritus neutros, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo, porque las personas que necesitan ayuda, hermanos, esta ayuda del chamanismo es tremendamente dañina, y precisamente la manera como explica el exorcista de la diócesis de Plasencia en España perfectamente se puede presentar como algo que es bueno y que le va a hacer un bien temporal a la persona y siente un alivio temporal, ¿no? ¿Por qué el demonio no es bruto? No, pues, sabe que si la persona inmediatamente genera una experiencia de repugnancia, no de cierto alivio, esa persona va a volverse hacia Dios. Entonces es importante que la persona sea engañada en la idea de creer que ha mejorado gracias a esta acción chamánica, pero los resultados siempre van a ser peores, ¿no? Bueno, lo que el padre Torres decía es que lo que se está haciendo es mezclar el tráfico de drogas con una pseudoespiritualidad falsa propia de la nueva era y que tiene mucho que ver con los cultos chamánicos, ¿no? y dijo que hay que advertir en cualquier circunstancia en que cambiamos a Dios por otras cosas, por ídolos de este mundo, en realidad estamos cediendo al culto del demonio, aunque lo que la persona esté haciendo no se llame así. No, no, nadie te está diciendo que le des un culto al demonio. No, yo solamente estoy utilizando estas cuestiones que están en medio de unos rituales, ¿no? El sacerdote, el exorcista explicó, eso es lo que pone en peligro el alma y la vida de toda la gente que promueve estas cosas, ¿no? Entonces, esto tenemos que recordarlo, hermanos, porque hoy en día puede ser este chamanismo con la ayahuasca o con el peyote, mañana va a aparecer otra cosa como en el pasado aparecieron estos pseudoángeles. Pero lo que no es directamente de Dios, sancionado por la Santa Madre Iglesia Católica, tengan la certeza que directa o indirectamente conducen al demonio. Que tengas un buen día. ¡Gracias!